El precio del cobre ha estado oscilando en torno a los 4,2 dólares por libra en los últimos días luego de un periodo de muy altos precios hacia comienzos del año seguido de una tendencia a la baja en las últimas semanas. La explicación de estas fluctuaciones y de la falta de dirección que parece tener el mercado en los últimos días es que están operando fuerzas distintas y contrarias. Por un lado los planes de infraestructura récord del presidente Biden en Estados Unidos más los continuos planes de estímulo en Estados Unidos, Europa sobre todo, han estado impulsando los precios pero por otro lado vemos que la actividad económica en China que fue determinante para la recuperación de los precios desde mediados del año pasado habría alcanzado su peak en el segundo trimestre del año y las proyecciones y los indicadores apuntan más bien hacia una cierta moderación y por otro lado el gobierno de China activamente está trabajando en políticas para disminuir los excesos financieros incluyendo algunas materias primas como el cobre por lo tanto la posibilidad de que el precio del cobre recupere una tendencia de alza dependerá de si se logra imponer estos estímulos más noticias positivas de estímulos y de planes de infraestructura que se superpongan a las noticias que estamos teniendo de actividad económica en China y de políticas de control de los excesos financieros en ese país parece más probable que veamos una convergencia a precios un tanto menores en la segunda parte del año respecto de lo que fue la primera parte del año Detrás de un descubrimiento hay mujeres que se atrevieron a hacer una búsqueda más allá de un qué, hay un porqué Suscríbete a DF Digital Premium Las señales hay que leerlas